Bueno, te diré, si yo tuviera la visión que David Jones tuvo, no necesitaría que un tío me dijera que le sirviera a Dios, yo iría corriendo a servir a Dios. Pero David se convierte en marino, está interesado en su vida, continuamente está cayendo, 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 y un día en el trabajo, alguien lo invita a la iglesia a ir con él, y tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. ¿Qué te pasó? Mi jefe me llevó un gran cheque y dije, mis amigos y yo saldremos, vamos a festejar la noche. Y pensé sobre eso, le dije al pastor que iría a su iglesia, y luego dije, no, no, no voy a ir. Cuando tomé la decisión de no ir, caí en la banda transportadora, y traté de levantarme, Sid, pero no tenía fuerza, luego Dios mismo me permitió oír el latido de mi corazón. Dije, oh no, comencé a desmayarme y quería levantarme, pero no tenía fuerza. Dije, oh no, por favor, comencé a orar. Dame otra oportunidad, por favor, Señor. Iré a la iglesia de este hombre de Dios, dame otra oportunidad. Y volví, y todas las personas a mi alrededor me decían, ¿estás bien? Yo dije así, no me hagas esto, iré a la iglesia de este hombre de Dios. Y lo siguiente es que voy llegando a casa, estoy alistándome, llegan mis amigos, fueron a festejar, dijeron, hola amigo, yo salí, salí al pórtico, y dije, esperen, no iré con ustedes hoy. Dije, voy a ir a la casa de Dios, ¿saben qué? Casi muero hoy, ellos dijeron, ¿qué? Dije, voy, dijeron, es viernes, es noche de fiesta, ustedes no pueden mantener mi corazón latiendo, voy a la casa de Dios. Y fui, y me senté al fondo de la iglesia, y tenía una banda, y este predicador apasionado al que mencionamos, al comenzar a predicar, todas las convicciones comenzaron a golpearme, y dije, debo salvarme. Y me levanté, y al caminar hacia él, de pronto Sid, el diablo dijo, sal de esta iglesia, sal corriendo, sal de aquí. Y mis piernas se sentían débiles, y yo pensaba, no, 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 sé que esto es correcto, me llevaban a la iglesia de niño, me acuerdo, me acuerdo, y cuando llegué con él, él dijo, hijo, ¿quieres ser salvado? Yo dije, señor, sí, señor, quiero ser salvado, y luego tomé su mano, y de pronto el poder de Dios me golpeó, y volé hacia atrás, pero cuando caí al suelo, no había alguien que me ayudara a caer, pero, fue como caer en una cama de algodón. Y luego, de pronto, las chicas me veían, para entonces pensaba que era un conquistador, luego dije, ayúdenme a levantarme del suelo, todas esas chicas hermosas viéndome. Entonces lo sobrenatural comenzó, comenzó en mi estómago, luego llegó a mi pecho, luego hasta mi garganta, luego mi lengua comenzó a clavarse en mi paladar, y comencé a escucharme a mí mismo hablar el lenguaje celestial, como el Espíritu de Dios da, muy pronto no me importaron esas chicas, de pronto comencé a experimentar tal gozo, una paz que nunca experimenté antes, yo era adicto a la cocaína, ácido, mezcalina, THC, alcohol, pero Dios me liberó, ahora tengo una alegría y una paz que nunca experimenté antes, y me levanté del suelo, y hablaba en mi lenguaje celestial, y luego los acomodadores trataban de sostenerme, y el pastor dijo, suéltenlo, Dios lo tiene ahora. Bien, y, ¿qué pasó con tu adicción al alcohol? ¿Qué pasó con tu adicción a las drogas? Totalmente libre, instantáneamente sanado por el poderoso Dios de Israel. ¡Te lo digo! Sí. Y, cuando, cuando Dios toma a alguien como él, y tirarlo al suelo, y que hable lenguas sobrenaturales, y liberarlo, y tenerlo, ya han sido unos 25 años los que llevas en el ministerio. Pero, voy a llevarte a febrero del 2012. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, me levanté para ir al baño, iba de vuelta y me metí de nuevo en la cama, y fue como si alguien me tomara por el brazo y me sacudiera. Lo siguiente es que soy catapultado a una visión abierta, y estoy volando a unos 60 metros sobre la tierra, y puedo ver los hermosos cielos, el sol, y todas las personas yendo y viniendo en la tierra. Madres con sus hijos yendo a la tienda, personas en las gasolinerías, empresarios con sus corbatas y portafolios entrando a edificios. De pronto, una oscura y espesa nube comenzó a aparecer sobre la tierra. Y luego, de pronto hubo un sonido desde el cielo, un sonido que nunca había oído antes en toda mi vida. Fue como siete truenos concentrados en uno. El sonido era ensordecedor. No solo molestaba a los oídos de la humanidad, sino que comenzó a perforar sus esqueletos. Al escucharlo, sus cuerpos se sacudían y temblaban. Y este sonido era tan ensordecedor. Las personas comenzaron a gritar, luego de pronto como si alguien tomara una navaja y cortara los cielos. Luego el Hijo de Dios, con su banda de ángeles y toda su gloria. Oh, Sid, y los colores eran gloriosos, espléndidos, magníficos, gloriosos, los azules, los dorados, los verdes. Nunca he visto colores como estos. Y él venía rápidamente a la tierra. Las personas comenzaron a orinarse en el pantalón y a gritar. Y un hombre dijo, no, 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 aguarda, 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 aguarda. Pensé que tenía tiempo, pensé que tenía tiempo, pero era tarde. Todo el tiempo se terminó para la humanidad. Otro hombre era como un tipo indio, bajito. Comenzó a decir, no, 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 es un sueño, es un sueño, voy a despertar. Pero Sid no podía despertar porque ya estaba despierto. Luego oí una voz del cielo decir, este es el día del Señor, ha llegado. Y salí de mi visión temblando en el suelo y sacundiéndome y temblando completo. Y comencé a orar para mí, no oré por mi madre, mi esposa, mis hijos. Comencé a interceder por mí porque Dios me permitió ver tal terror. Sabemos que Dios es amor y es piadoso y es paciente y es gentil y es amable. Pero Sid, hay una parte de Dios que a la humanidad no se le ha presentado. Y es el terror del Señor. Tal terror, tal horror. Y comencé a arrepentirme por mi vida propia. Señor, sálvame. Dios, perdóname. Porque no me permitía sentir lo que todos, todos sentían. Y comencé a arrepentirme porque dije, Dios, quiero complacerte, Señor. Si te he herido o fui contra ti de alguna forma u otra, por favor, perdóname, Señor. Señor, por favor, permíteme ser digno para volver contigo. He visto el día del Señor. Luego el Señor me habló. Te encargo de avisar a toda la humanidad. Y Él lo dijo así. Ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Sea que te crean o no, dales el aviso. Ya sea que lo reciban o no, dales el aviso de que el día del Señor está cerca. ¿Oíste eso? Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a decirte algo. Si eres tibio, si te has descarriado y no estás preparado para el día del Señor, ya sea que vas adelante, encendido para el Mesías, o eres engañado. No hay punto medio. Cree que Jesús murió por tus pecados. Arrepiéntete. Dile que lo sientes. Y cree que Él ha limpiado tus pecados como si no existieran. Y luego di Jesús con tus palabras, Te hago mi Señor. Ven y vive dentro de mí. Te hago Señor de mi vida. Haz eso ahora.